El día de hoy ya hemos conseguido liberar a tres de estos presos políticos, así como otorgarle medida humanitaria a uno de ellos. En este caso, Gerardo Resplandor y Douglas Morillo fueron los primeros en salir por acuerdos logrados bajo las medidas logradas por la Defensoría del Pueblo. Y luego, el día de ayer, el joven Víctor Hugas también fue liberado por estas medidas que se están gestionando a través de los distintos organismos del Estado.